Chavos, bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, como lo pueden ver por el titulo y por el in-game Hace rato, bueno hace rato, literalmente hace 10 minutos, estaba jugando y pues bueno hombre, me salio un cofre de are... Un cofre de comodines reales y pues claramente dice campeón garantizado, realmente me sorprende que haya sido bastante pronto O sea literal la actualización salió antier, hoy es viernes y ya conseguí mi primer cofre de comodines reales por el ciclo de cofres O sea yo muy feliz, la verdad que quieres que te diga, así que bueno voy a prender esa cosa para que se me vea la jeta Vamos a abrirlo, mira, la carta que más me jodería que me dieran sería la reina arquera, es una excelente carta Pero, hombre amigo, me faltan, si me saliera esa me faltarían 19, yo realmente la carta que quiero que me den es a... A ver, si bien el caballero dorado sé que es mejor, yo quiero que me den a este güey, el rey esqueleto es... A ver, sé que no está tan OP y realmente de todas las cartas que hay es la más meh, pero... ¿Qué te digo hombre? Me hace bastante, bastante ilusión, así que bueno, entonces vamos a usar una llavecita y vamos a proceder a abrirlo A ver, sorpréndeme cofre, por cierto, estaría también poca madre que de una vez me desbloquearan a... A la bruja madre, porque es que como va a ser que todavía no la tenga A comodines, está bien, está bien, está bien, más comodines Está bueno, por favor Virgencita, si existes Por favor, que me den al rey esqueleto Rey esqueleto, rey esqueleto, rey esqueleto Hoy te lo digo en serio, era la carta que más me jodía, era la carta que más me jodía y la única que no quería Amigo, yo que pinches madres voy a hacer con esta carta, literalmente planeaba maxearla Eh... el próximo mes con el librito que me fueran a dar Planeaba maxearla con... Pues nada, entonces vamos a jugar unas partitas de ladder Vamos a bajar copas para ya no ser el top 1 del clan Porque pues no, es que mira, ya me cansé de ser el top 1 Así que vamos a jugar unas partitas de ladder Voy a jugar con este mazo A ver, eso sí, me encantaría tener el oro para subir a este desgraciado Pero... Bueno, a estos desgraciados, mejor dicho Pero pues el oro no lo regalan tan fácil Así que bueno, vamos a jugar entonces una partita por aquí Eh... vamos contra el Diego de los espartanos Claramente llevamos a la reina arquera Así que... A ver, es que en serio, te lo digo, me jode Eh... ¿Por qué el sonido va con delay? A ver, vamos a tratar de acomodar esto, esto rápidamente Eh... sé que... sé que lo... sé que no están viendo nada Ok, pero creo que esto ya va... ya va arreglado Ah, Pequita, muy bien Muy bien, esto... lo tenemos... lo tenemos... Controlado Esto está... esto está... esto está controlado y... Y facilito, ¿lo ves? Controlado y facilito Ah... vale, voy a cambiarle de torre Porque como... como que me dolió lo que me hizo en esa torre Así que vamos a empezar con un puerquito del otro lado Uy, vale El... el jorzudo Pues nada, eh... se va a comer todos los golpes del montacochinos Así que yo me voy a quedar bien feliz Pam, toma ya Eh... 1700 empezamos bastante... bastante bien La verdad es que quieres que te diga Bastante contento con el resultado de este primer... eh... trade de madrazos Eh... ahí viene el forzoduto El mamaduto Eh... uy, puerquitos Eh... pues nada, ponemos esto por acá Voy a asumir Uff... a ver... esperaba que me hiciera realmente muchísimo menos daño Pero bueno Empezamos con el puerquito por este lado Bueno, empezamos Eh... vamos con el puerquito por este lado Eh... a ver... este... Salta, 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 salta Ay, esperaba que saltara, amigos Si saltaba, ese puerquito hubiera dado al menos un golpe más ¡Ay! Amigo, el timing El timing con la arquerita Uff, amigo Allá está, allá está, allá está Empezamos... a ver, vamos poca madre La verdad, eh... Ahorita lo único que me podría hacer cagarla Es cagarla Realmente algo bastante... ¿Cómo decirlo? No tan difícil siendo yo Vale, eh... Prefiere cambiar de línea y empieza con el peca por el otro lado Entendible, si me lo preguntas Mira, a ver, que no tengo realmente nada que poner Así que voy a... a preferir atacar Mi bola de fuego sí va a matar su... Mira, realmente prefiero matar esta cosa Ah... ponemos una mosquilla por acá ¡Uy! el Eguis Ah... oh, oh ¡Oh, oh! Va, no importa, no importa Ponemos esta cosa por acá Eh... bueno, de hecho yo debía poner al puerquito por el otro lado Y dejar a la reina arquera acá a... a su suerte La verdad Mira, usé la habilidad más que nada para drenarle la vida al... 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 Al pequita Realmente esta era la idea principal de todo este bicho Mira, ponemos... Ojo, ojito, ojito, ojito El piojito No, no dio golpe Esperaba que diera al menos un... ¡Ojo la mosquilla! ¡Ojo la mosquilla del otro lado! ¡Ojo la mosquilla! ¿Cuánto haces tú? Eh... 96 Pues ya está Eh... pues ya estaría Esto es el primer GG de el video Grande A ver, la reina arquera por el otro lado El monta... Muy bien A ver, esta partida no me puedo quejar Lo hice A ver Decir excelente es decir Eres un pinche capo Claramente no soy un pinche capo Pero pues sí que me... Sí que lo jugué bastante... Bastante bien, la verdad Eh... Frederick, perdón Ay, joder Por favor dime que no tiene zap Si tiene zap ya valió barriga el señor madre Mmm... Dos golpes... Son muchos, la verdad Dos golpes son muchos Vamos a ponerle a reina arquera aquí por atrás Amigo, ¿en serio el muerto a puercos? ¿Por qué me sale de pinche último ciclo? Bueno, no fue el último Fue la penúltima Pero hombre ¿Entiendes? Uh, 2.6 2.6 2.6 A ver, los del directo lo entenderán, amigo Estoy hasta la madre de los 2.6 Porque literalmente es el único... A ver, en estas copas lo único que he visto a jugar es 2.6 2.6 Y... Y log, wey La verdad Y como te lo digo Estoy un poco... ¿En serio, amigo? Bueno, ya, ya está Uf A ver, al menos no tiene tronco No tiene tronco, eso es bueno Pero, a ver, tiró tronco Luego tiró esta cosa Así que le faltan dos cartas para volver al tronco Ah, tiene esqueletitos El caballero Vale, a ver si ya tiene tronco Excelente Excelente habilidad, amigo Excelente Excelente demostración de habilidad Me salió perfecto A ver, que... Todavía falta agarrarle bien el timing ¿Sabes? Apenas han pasado un par de días desde la actualización Y todavía no estamos del todo... Del todo, 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 ¿vale? Estoy casi seguro que viene el puerquito Realmente no sé por qué se esté tardando tanto Si me lo preguntas Según yo no le saco tanto, tanto, tanto elixir La quería poner un poquito más adelante Para así no comerme la bola de fuego La quería poner más adelante Para así no tener que... Comerme la maldita bola de fuego Bueno, pero ahí viene el tronco Así que de todas maneras mi mosqui Eh, se va a mimir un rato Eh, ojo, 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 ojo Ahí está Uno Dos Amigo, es que dos golpes Dos golpes no son nada Ojito, ojito, ojito Que acabo de sacar de ciclo al 2.6 Tú Pues ya Eso fue todo lo que me duró mi sacarlo de ciclo Tú A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No tiene tronco No tiene tronco No tiene tronco Esa es la clave de la oración No tiene tronco Amigo, es que haga lo que haga No llegan Lanzó tronco, ¿verdad? Ojo, 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 ojo No puede tener tanto elixir No puede tener tanto elixir Lo siento Pero no puedes tener tanto elixir Pero es que en serio Haga lo que haga No llega Uf, 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 uf A ver, ponemos esto por aquí Ay, no, amigo La mosquilla Ah, al menos se fue para el otro lado Eso está bien Pero una vez más Ese golpe me acaba de joder la partida Y ese golpe No, ya está allí Nada, amigo Qué puto asco Qué puto asco, amigo Neta, le tengo un perro asco al 2.6 De descomunal, amigo Es lo único que se juegan a estas putas copas Es lo único que Bueno, encima bola de fuego Hermosísima Si me lo pregunto Güey, qué puto asco Le tengo al puto 2.6 Pero me voy a De hecho ya me estoy maxi Maxiando mi log Para meterle la riata Al puto 2.6 En serio Ya me estoy maxiando El pinche log Mira, lo tengo por aquí No, de hecho estaba aquí Me voy a maxiar mi log A ver, me encantaría usarlo Pero amigo Ir con un barril al Al once En estas copas Realmente es Es una tontería Es una tontería Y un chiste De barril Si me lo pregunto Así que De momento pues aguantarnos Con los 2.6 Amigo Elag Amigo Elag Qué onda con Elag Me petó esta cosa Tú Oye, en serio Elag Qué onda Buenas tardes Señor Elag Muchas gracias Por tener mi Mis esqueletitos Por aquí En un ciclo Bastante bueno En verdad No sé qué haría Sin ti Bueno, a ver La arquerita Por el otro lado Que reviente Mientras nosotros La lanzamos Con el montaport Cochinos Por el otro lado Claramente la intención Era lastimar El otro lado A ver Uf, qué bueno Que no, de hecho Qué malo Uy no, uy no, uy no Uy no, uy no, uy no Uy no, uy no, uy no Uf Eh, esa cosa Si alcanza a saltar ¿Verdad? Ah no Bueno, por igual Las arqueritas Son las que me van A reventar Ah, 1300 ¿No? 1300 Vale, no importa Eh, considero que De todas maneras Salió Salió bien El, el trace Así que Uf, amigo El puto lag Uf, el lag Me está Me está generando Pero puede salir Puto Ay Dios Uf, el puto lag Amigo El puto lag A ver No te voy a decir Que el resultado Hubiera sido distinto Pero amigo Me jode Imagínate tener Un pinche No 10 plus Y que te haga estas mamadas El clan royal O sea Poca madre Joder La verdad Si me lo preguntan No creo ganar Estos dos coronas Uf Bueno Bueno, yo creo que ya Ya nos vamos encargando De tirar la torre No debería tener En ciclo Jolín, pedrín Ay Dios Asqueroso Asquerosamente malo No, GG Y merecido Y merecido Soy una puta mierda De persona Ay Dios Ay Dios Qué asco Lo hice horrible Lo hice horrible Me aloqué Me gasté El elixir A lo tonto Sabiendo que me iba a poner El ejército De esqueletos Lo peor es que era Lo de cajón Sabes Era lo obvio Era lo de Lo tienes que hacer No sé por qué Me gasté el elixir A lo tonto Ya cuando lancé el tronco Pues realmente Ya no servía Entre panada Y nada A ver Oye ¿Se morían con bola de fuego? No sabía Aquí la tengo al tres O sea es del mismo nivel No se ve que estas cosas Se morían con bola de fuego Que se muera con bola de fuego Realmente Me Me agrada y me gusta ¿Cementerio? Esperaba Un ataque Kamikaze Baby Dragon Cementerio Si me lo preguntas Le salvo la vida No No agarres carrerita Por favor Se ha agarrado carrerita Le valió madre Le valió madre Lo que dije Ah El bowling Esta madre Cementerio A ver Bueno Realmente no lo sé Pero yo esto lo jugaría Con cementerio A ver En serio Esa abuelita Le pegó a la torre Güey Que mala suerte Uf No tengo bola de fuego Ya me voy a poner bárbaro O no Uno más Uno más Ay ¿Por qué no le das uno más Campeón? Hombre Yo dije Bueno Por si se aloca Tú Uno Uno nunca Sabe Amigo Uno nunca Sabe A ver A ver A ver ¿Qué tenía? Tenía flechas ¿Verdad? Ese golpe Ese golpe fue gold Pero es flechas veneno Supongo Si logramos defender Este push Mira ¿Sabes qué? Creo que realmente Hay que atacar Hay que atacar Considero que es Uy Esa bola de fuego Fue fatal Pero al menos Lo hicimos gastar Bueno Y estas flechas Fueron un poquito Estas flechas Ese tronco Fue un poquito Fatal todavía más Pero yo te lo dije Si defendíamos esto Ganábamos Y lo acabamos de defender Así que acabamos de ganar O no Porque no esperaba Ese mago de hielo Esperaba que al menos Se diera un golpe Ah que si lo dio Pues ya está Hemos ganado Solo hay que Impedir que A ver Uy no Este me va a humillar Para irme Al menos Worth it Vale Empezó con barril Por atrás Cañoncito De ruedas Joder Si me lo preguntas No me agrada Y lo trae Y lo trae al 14 O sea No se anda con pequeñeces El mista Esta cosa con la rabia Va a reventar Espérate Espérate Mierda No quería que le pegaras A eso Campeón Amigo el cañón Se acaba de Ah bueno El zap Ven porque quería Subir a nivel 14 Mis duendes Los pobrecitos Se mueren con un zap Eh Güey me voy a sentir mal Y lo peor es que Me va a humillar el nivel 12 Yo lo sé Yo lo sé Y todo el mundo lo sabe El nivel 12 Me va a explicar Como se juega este juego El nivel 12 Me lo va a explicar Y me va a doler Me va a doler Amigo No traigo No traigo la base digna Y joder Esto me va a doler Pero no entiendo todavía Que está jugando Si me lo preguntas Bueno a ver Supongo claramente Montacarnero Pero Es que no me acostumbro Y no veo todavía Como una win condition A la montacarnero Así que pues Eso si un poquillo Fatal de mi parte Eso le alcanza a la torre ¿Verdad? Hombre En serio Ese wey es bien castroso Mira Voy a tirar duendes Ahí al que se vayan Bueno es que su sap los mata Igual y ni siquiera los voy a usar Así que Ja ja jiji Ah no era jiji Ja ja A ver A ver Me agrada esto de repartir daños Así que no me voy a quejar Vale 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 Ay dios Que me elixir Acabo de liquear Una delixir Que hechizo grande tiene Amigos Que no me ha enseñado Un hechizo grande Y yo Yo realmente Me sigo preguntando Así que tiene uno Ojo 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 Joder ¿Por qué nunca puedo salvarle la vida a mi Mosky? Que tonto Uno Esto ya es tronco Esto ya es tronco Esto ya es tronco Papi A ver Realmente A ver hombre No me voy a poner feliz Acabo de ganar un nivel 12 ¿Te imaginas sacarle dos niveles En nivel de torre Y todavía perder No encima Y todavía burlarte por ganar Eso sería lamentable Cuanto menos Cuanto menos Pero bueno Chavos Voy a dejar por aquí este video Espero el video les haya gustado Si fue así Así no Así no Así sí Mi pinche dedo brilla más que el sol Mira Mi dedo es el sol Ay ya no Espérate Brilla por favor Como el sol Ahí está Mi dedo es el pinche sol Gracias por estar Nos vemos en un próximo video Adiós Adiós